¡Oh, hey! Y ahora sí Yexinio O'Hara Muevelo, mi amor, muevelo, muevelo ¡Eh! ¡Arriba esa palma! ¡Rick! ¡Rick, rick! Oye, mellocito santo Tu diaritmética nada sabías Dime por qué la platita Tú la repartiste Está mal repartida Oye, mellocito santo ¿En cuál colegio era que tú estudiabas? ¿Por qué no le diste tanto? En cambio a otro no le diste nada ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? Y no se escucha el silamón aullar Pa' que no baile ni mi pueblo ¡Eh! ¡Eh! Y me voy a pie por dentro Dijo por mí ¡Eh! Mira tanta gente pobre Que vende su sangre Pa' poder vivir No te das cuenta que el rico es feliz Mirando al pobre sufrir ¿Cómo sé que es imposible Que al santo cielo te llegue una carita? Pero me estás escuchando Cantando esta plegaria vallenata Y pa' que no baile la negra La colomba ¡Eh! Oye, chinameros Con la mano derecha arriba ¡Mano derecha arriba! Vuelta y vuelta y vuelta ¡Vuelta y vuelta y vuelta! ¡Eh! 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 Oye, mi Diosito santo Yo que en mi noche Te paso rezando Para que me des licencia De creer a mis hijos Y darles un rancho Mira como son las cosas Que en ti confío Y te sigo rezando Ya que no me diste plata Dame salud Para seguir luchando ¡Me estoy allá!